Podemos empezar a escribir otra historia, como tantas veces escribimos páginas de la historia donde los que trabajan dejan de ser víctimas y empiezan a ser actores del futuro argentino. Lo más importante que la Argentina necesita es que las pequeñas y medianas empresas, los comercios, 43 empresas por día se cierran en la Argentina, desde que Macri llegó, 43 por día. Cada vez que se baja la persiana de una fábrica o se cierra un comercio, es gente que queda en la intemperie de la desocupación. Y cada vez que alguien cae en la desocupación, la cercanía de la pobreza es cada vez más próxima. Por lo tanto, nosotros podemos, les decía, cambiar esta historia. Podemos poner en marcha la economía, podemos volver a generar el consumo, podemos volver a recomponer los sueldos que se han caído estrepitosamente con Macri en términos reales, podemos volver a recomponer el ingreso de los jubilados, que se ha caído también estrepitosamente en épocas de Macri, y así podemos volver a poner en marcha la economía argentina. Y así podemos volver a escribir otra página, donde el desarrollo sea la lógica nuestra, donde el trabajo se recupere y donde todos podamos vivir dignamente. Nadie que ha perdido el trabajo puede estar tranquilo, y nadie que ha perdido el trabajo encuentra la dignidad del progreso. Nadie, nadie. En el siglo XXI es imposible pensar que haya una argentina que no tenga un lugar donde ir a buscar su sustento diario para él y su familia. La mayor inmoralidad es desentenderse de ellos. Alfonsín decía que hay que tener la ética de la solidaridad, que es una condición necesaria de las buenas sociedades. Nosotros no podemos desentendernos de los que han caído en la desocupación y en la pobreza. Nuestra primera obligación es con ellos. Y para hacerlo, lo haré si me toca ser presidente, pero ustedes me van a tener que ayudar mucho. Y antes me van a tener que ayudar a ganar, para que todo esto sea posible. Y yo cuento con ustedes.